Buenos Días Continuamos con más del programa luego de esa excelente demostración que los niños nos hacían acerca del taekwondo. Ahora vamos a hablar de salud y es por eso que tenemos el placer de tener por acá a la doctora Mayra Muñoz. Ella es nutricionista y vamos a hablar sobre el hígado graso, algo que a muchos les puede estar afectando o están en camino a sufrir de esta situación por no cuidar bien su alimentación o su hábito. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida, un gusto. Buenos días caballero, bienvenida a teleaudiencia, gracias por invitarnos una vez más. Realmente el tema del hígado graso es un tema muy importante que tenemos que manejar. Después de un estudio que se hizo allá en los países europeos, se llama meta análisis, donde se incluyeron a más de 6 millones de personas, se concluyó que por lo menos el 25% de la población tiene esteatosis hepática o popularmente conocido como hígado graso. Esto es una entidad que generalmente no presenta ningún síntoma. El paciente por un chequeo general se da cuenta que tiene hígado graso y es que en sus inicios no presenta ningún síntoma hasta que el asunto ha avanzado demasiado, ¿verdad? Definitivamente es una entidad que se previene a través de un adecuado estilo de vida y buenos hábitos de alimentación. Ok. Usted ha dicho algo muy interesante. Lamentablemente las estadísticas hablan de que esta es una situación en la cual muchas personas sufren y no se dan cuenta porque asocian a otro tipo de patología o también a otro tipo de circunstancias. El hígado graso en nuestro país también hay muchas personas que obviamente que lo sufren o están en camino a ser diagnosticados que sufren de hígado graso y en esto hay estados también y lamentablemente hay muchos que ya pueden estar en un estado más avanzado. Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos, aquellos que han sido diagnosticados con hígado graso, qué tienen que hacer? Cambiar su estilo de vida, llevar una alimentación más equilibrada y más balanceada, cuidar del sobrepeso y aún más de la obesidad. Si estamos en cualquiera de esos estados, tratar de revertirlos, incluyendo cambios voluntarios, por supuesto, pero permanentes, responsables por el resto de la vida. Si no haces ejercicio, hay que comenzar a hacer ejercicios. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema? Estamos a punto de entrar a una época en donde las comidas y las bebidas van y vienen, ¿verdad? Ya viene el tiempo de las purísimas, de las celebraciones navideñas, de los eventos, de las fiestas, de la compañía o de la familia, en donde las comidas generalmente no tan saludables abundan, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos que nuestro hígado es el órgano, a ver, es el laboratorio de nuestro cuerpo. Él discrimina, desintoxica nuestro cuerpo de todo aquello que no es bueno para el cuerpo, pero si el hígado está enfermo, si el hígado tiene abundante grasa, él no funciona correctamente. Pesa un poquito más de 3 libras, eso pesa un hígado, pero incluye más de 500 funciones metabólicas en nuestro cuerpo que tienen que ver con lo más importante, que es el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las grasas, sintetiza muchas vitaminas y la almacena que son de utilidad para nuestro cuerpo. Y además, si a usted alguna vez le han sometido a una cirugía, le han mandado a hacer exámenes que denotan la buena o la mala función del hígado, como los tiempos de coagulación, el famoso TP, el TPT, pero son temas técnicos que seguramente muchos no van a manejar, ¿verdad? Pero el hígado por lo menos incluye 500 funciones metabólicas y eso nos exige a nosotros mantenerlo por lo menos saludable a través de, no somos médicos todos, ¿verdad? Pero todos podemos abonar a una buena salud hepática en casa, incluyendo alimentos naturales, alimentos saludables. Y yo quiero dejar rápidamente una lista de aquellos elementos y alimentos que deberíamos de evitar para proteger y asegurar una buena salud de nuestro hígado. Lo primero son los alimentos ultraprocesados. Todo lo que usted compre en el súper que viene enlatado, envasado, en caja, nada de eso es saludable porque tiene muchos elementos químicos como preservantes que finalmente intoxican a nuestro hígado. Tenemos que tener mucho cuidado con la ingesta del alcohol. Hay esteatosis hepática no alcohólica, pero hay esteatosis hepática sí producida por el alcohol. Entonces, ojo con esto porque también el abuso del alcohol enferma a nuestro hígado. El cigarrillo, el tabaco también. El tabaco evita que nuestro hígado y en general nuestro cuerpo batalle contra los radicales libres. Los radicales libres son elementos que nos enferman, provocan un estado de inflamación en general en nuestro cuerpo y promueven la formación de células cancerosas. Entonces, por muchas razones hay que consumir muchas frutas antioxidantes, aquellas ricas en vitamina C. Ahorita hay flota de mandarina. Por favor, cómase unas dos o tres mandarinas todos los días. Hay flota de naranja. Sabían que una naranja ahorita se puede encontrar en un Córdoba. Un Córdoba, una naranja. Los limones están un poquito caros, pero tenemos ahorita mandarina y tenemos naranja. Entonces, podemos aprovechar que somos un país en donde hay frutas y hay verduras todo el año. No tenemos excusa, querido televidente. Usted puede consumir alimentos naturales y no implica un gran gasto desde casa. Es muy importante lo que usted está mencionando y ya nos dio ahorita varios parámetros en los cuales tenemos que tomar en cuenta para evitar llegar a sufrir de hígado brazo. Y si uno ya sufre de hígado brazo, pues obviamente para bajar ese diagnóstico y el tener una mejor calidad de vida. Pero también el hígado brazo es como la diabetes. Yo sé que también usted es diabetóloga y es importante esta parte porque ambos son situaciones muy silenciosas que se manifiestan de una manera en la cual ya está en el cuerpo. No es que te avisa y ambos van trabajando de manera silenciosa atacando nuestro cuerpo. ¿Hay unos síntomas, manifestaciones que el cuerpo puede preavisar de que yo estoy comenzando a tener cambios y problemas en el hígado y puedo sufrir de hígado brazo? Claro que sí. Trastornos digestivos. Aquella sensación de hienura cuando uno come, aunque sea un poquito. Tenemos, podemos también tener problemas de estreñimiento. Podemos tener problemas de halitosis o de mal aliento, también producto de un hígado enfermo. Pero a todo esto nosotros podemos evitar llegar. Mire, usted se tiene que hacer por lo menos una vez al año un perfil hepático. Unos exámenes en sangre que nos permiten saber cómo están nuestras enzimas hepáticas y llevarlas donde un médico para que el médico las interprete. Por supuesto, mantener un peso saludable. Es imposible pensar que teniendo sobrepeso o teniendo obesidad, nuestro hígado está saludable. No es verdad. Mito realidad, la persona tiene, si puede tener, tiene sobrepeso o es delgado, puede sufrir de esto o solo personas con sobrepeso? Generalmente son personas con sobrepeso, pero he tenido pacientes, aunque pocos, que aunque están delgados, tienen problemas de colesterol y de triglicéridos. Y todo esto tiene que ver con la salud del hígado también, ¿verdad? Entonces, si es una persona delgada, pero es sedentaria, no hace ejercicios, puede tener problemas de colesterol, de triglicéridos y por tanto de hígado sin problema. Sin duda, perdón. No es la generalidad, pero puede ser. Claro que puede ser. Doctora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que no pone atención en esto y ya tiene hígado de brazo? Bueno, la historia natural de la enfermedad dice que de un 10 a un 40% de pacientes que le han dicho tiene grado 1 de hígado graso, en 10 años, si no hace nada, puede llegar a sufrir de fibrosis, que es un paso antes de la cirrosis. Y lastimosamente, hasta un 7% de estos pacientes puede llegar a desarrollar cáncer de hígado. Entonces, aquí no estamos diciendo que el hígado graso es una entidad a la que no le debemos poner atención porque sí lo es. Entonces, tenga también mucho cuidado con el consumo de medicamentos, el consumo crónico de acetaminofén, de diclofenac, de ibuprofen, de esos medicamentos que se venden de manera libre, que usted va incluso a pulpería y los encuentra. El abuso de ellos también daña el hígado. De manera que, ojo con eso, porque el manejo del dolor debe hacerse guiado por un médico y no de manera crónica. Así es. Doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestros medios televidentes para una asesoría y una guía con usted? Y más, si están sufriendo de esto. ¿Cómo se pueden buscar? Claro que sí. Estamos atendiendo en la clínica del hígado, ubicada en Vía Fontana. Usted me puede llamar con mucho gusto a mi celular personal, al 87237010, para agendar su cita, para ofrecerle una asesoría que realmente todos necesitamos, porque la salud, con la salud no se juega. Ayer estuvimos en una actividad y definitivamente nuestra salud es nuestra responsabilidad. Eso me quedó en el alma porque es una realidad. Nuestra salud no depende de nadie que de las decisiones que usted y yo tomemos todos los días de la vida. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto y un placer tenerla por aquí en la revista. El que nos venga a hablar de estos temas, voy hablando sobre hígado graso y pongamos mucha atención, hagamos un alto, pongamos alerta a todas estas manifestaciones que la doctora nos mencionaba para poder cambiar nuestra vida y tener una mejor salud todos los días. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.